en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 53, numerales 1, 3, 4 y 5, 58, numerales 4, 5 y 6, 63, numerales 2, fracciones primera y segunda, 64, fracción primera, 199, numerales 1, inciso C, 2 y 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción primera, 10, numeral 3, 11, numeral 1, fracción primera, 12, numeral 1, inciso A, 13, numeral 1, fracción primera, 18, numeral 1, 29, numeral 1 y 30, numeral 2, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Estado del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para el día de hoy, 8 de marzo del 2024, se convoca a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, Tacache de Mina, Oaxaca, en la modalidad virtual a distancia, a fin de celebrar sesión ordinaria, por lo que procederé a tomar la protesta de ley a la ciudadana Floridalma Bravo de León, consejera propietaria, en virtud de que es la primera ocasión que asiste a una sesión de este órgano colegiado, por lo que solicito a todas y a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadana Floridalma Bravo de León, consejera propietaria, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como consejera propietaria del Consejo Municipal ante este consejo. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito a la Secretaría proceder a pasar la lista de asistencia. Con gusto, consejera presidenta. Consejera presidenta ciudadana Reina Abigail Ramírez Ortiz. Presente. Secretaría ciudadano Francisco Cortés Hernández, presente. Consejera electoral Floridalma Bravo de León. Consejero electoral ciudadano Luis Antonio García Jiménez. Presente. Consejero electoral ciudadano Manuel Jaralagos. Presente. Consejera electoral ciudadana Luz del Carmen Peña Zárate. Consejera presidenta, esta secretaría se permite declarar la existencia de quórum legal. Consejeras y consejeros electorales, habiéndose declarado la existencia de quórum legal, siendo las 17 horas con 10 minutos del día 8 de marzo del 2024, se instala la presente sesión ordinaria e instruyo al secretario del consejo para que se sirva a poner a consideración de este honorable consejo municipal electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se someta a su consideración es el siguiente. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión de instalación de fecha 27 de febrero de 2024 del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, Tacache de Minan, Oaxaca. 2. Proyecto de acuerdo IEPCO-382-CME-01-2024, con el que se aprueba el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, Tacache de Minan, Oaxaca, para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. 3. Proyecto de acuerdo IEPCO-382-CME-02-2024, con el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes e independientes indígenas o afromexicanas, para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de consejalías al Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, Tacache de Minan, Oaxaca, durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024. 4. Informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. 5. Asuntos generales. 6. Es la cuenta, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, ¿está a su consideración el proyecto del orden del día? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la Secretaría del Consejo someter a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, solicito a las consejeras y consejeros manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Tomando en consideración que ha sido aprobado el orden del día, consejeras y consejeros electorales, con fundamento en el artículo 22, numeral 7 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, pregunto a ustedes si desean incluir algún punto en asuntos generales? En virtud de que no existen intervenciones, les solicito al secretario de este consejo electoral que continúe con el desarrollo de la sesión. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día, mismos que fueron circulados previamente para su conocimiento, procediendo únicamente a la lectura de los puntos de acuerdo y al análisis de los mismos para someterlos a su aprobación. Adelante con la consulta, secretario. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día, en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. Tenemos como número uno, lectura y en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión de instalación de fecha 27 de febrero de 2024 del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, Tacache de Mina, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, ¿está a su consideración el proyecto de acta que acaba de dar cuenta el secretario? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acta que acabo de referir, por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto. Consejera electoral ciudadana Floridalma Bravo de León, a favor o en contra. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Sí. A favor o en contra. A favor. Gracias. Consejero electoral ciudadano Luis Antonio García Jiménez, a favor o en contra. Por favor. Gracias. Consejero electoral ciudadano Manuel Jara Lagos, a favor o en contra. A favor. Gracias. Consejera electoral ciudadana Luz del Carmen Peña Torate, a favor o en contra. A favor. Gracias. Consejera presidenta ciudadana Reina Vigail Ramírez Ortiz, a favor o en contra. A favor. Muchas gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acta referida. Muchas gracias secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Claro que sí, presidenta. Como punto número dos, tenemos proyecto de acuerdo YEPCO-382-CME-01-2024, por el que se aprueba el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, Tacachemina, Oaxaca, para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, por lo que me voy a permitir dar lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, Tacachemina, Oaxaca, que será de las 10 horas a 15 horas y de 17 a 20 horas de lunes a viernes y los días sábados de 10 a 14 horas, mismo que es obligatorio para la presidencia y secretaría con la salvedad de las actividades que se realicen al interior del Consejo Municipal Electoral de las comisiones oficiales a las oficinas centrales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en el cumplimiento de sus funciones. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se trate del vencimiento de plazo o término legal se deberá prever las guardias necesarias o bien cuando alguna dirección ejecutiva, unidad técnica o coordinación administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca solicite algún informe, documento o ejecución de actividades deberán ser atendidos en el momento que así se instruya o alguna actividad así lo requiera. Segundo, la presidencia y secretaría así como el personal administrativo del Consejo Municipal Electoral deberán sujetarse a la disposición legal referente a que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles y los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días estos se considerarán de 24 horas. Tercero, remitas el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Cuarto, publiques el presente acuerdo así como sus anexos en los estrados del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz Tacachi de Mina. Es la cuenta consejera presidenta. Gracias secretario. Consejeras y consejeros electorales está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo sirvanse de manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO 382-CME-01 diagonal 2024 por el que se aprueba el horario de oficina del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz Tacachi de Mina Oaxaca para el proceso electoral local ordinario 2023-2024 por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto. Consejera electoral ciudadana Floridalma Bravo de León a favor o en contra. A favor. Gracias. Consejero electoral ciudadano Luis Antonio García Jiménez a favor o en contra. A favor. Gracias. Consejero electoral ciudadano Manuel Sara Lago a favor o en contra. A favor. Consejera electoral ciudadana Luz del Carmen Peña Zarate a favor o en contra. A favor. Gracias. Consejera presidenta ciudadana Reina Miguel Ramírez Ortiz a favor o en contra. A favor. Gracias consejera presidenta. Esta secretaría le informa que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias secretario. Por favor continúe con el desarrollo del orden del día. Claro que sí consejera presidenta. Como punto número 3 proyecto de acuerdo YEPCO guión 382 guión CME guión 02 diagonal 2024 por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos coaliciones candidaturas independientes e independiente indígena o afromexicana para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de consejalías al ayuntamiento del municipio de Santa Cruz Tacache de Mina Oaxaca durante el proceso electoral local ordinario 2023 2024 por lo que voy me permito por lo que me voy a permitir dar lectura a los puntos de acuerdo primero se aprueba el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos coaliciones candidaturas independientes e independiente indígena o afromexicana para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de consejalías al ayuntamiento del municipio de Santa Cruz Tacache de Mina Oaxaca durante el proceso electoral local ordinario 2023 2024 mismo que se establece en el documento que se anexa al presente y que forma parte integral del mismo segundo en caso de que el 06 consejo distrital electoral con cabecera en la heroica ciudad de Guajuapan de León Oaxaca haya remitido solicitud de espacios de uso común para colocación de propaganda electoral a consejalías del ayuntamiento y en su caso celebrado el convenio correspondiente la presidencia de este consejo municipal electoral dará seguimiento oportuno a efectos de complementarlo o en su defecto realizará lo establecido en el presente procedimiento tercero remitas el presente acuerdo a la dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral del IEPCO para los efectos correspondientes cuarto publiques el presente acuerdo así como su anexo en los estrados de este consejo municipal electoral es la cuenta consejera presidenta gracias secretario consejeras y consejeros electorales está su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaría alguien quiere hacer uso de la voz si no hay observaciones le pido a la secretaría someter a votación el proyecto referido con su autorización consejera presidenta consejeras y consejeros integrantes del consejo sirvanse manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO guión 382 guión CME guión 02 diagonal 2024 por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos coaliciones candidaturas independientes e independiente indígena o afromexicana para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de consejalías al ayuntamiento del municipio de Santa Cruz Tacache de Mina Oaxaca durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024 por lo que solicito manifieste en el sentido de su voto consejera electoral ciudadana Floyd Alma Bravo de León a favor o en contra a favor gracias consejero electoral ciudadano Luis Antonio García Jiménez a favor o en contra a favor consejero electoral ciudadano Manuel Jara Lagos a favor o en contra a favor consejero electoral ciudadana Luz del Carmen Peña Zárate a favor o en contra a favor muchas gracias consejera presidenta ciudadana Reina Vigair Ramírez Ortiz a favor o en contra a favor muchas gracias consejera presidenta esta secretaria le informa que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos muchas gracias secretario por favor continúe con el desarrollo del orden del día con gusto consejera presidenta como número cuatro informe que rinde la presidencia del consejo municipal electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del instituto nacional electoral y del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024 es la cuenta consejera presidenta muchas gracias secretario por lo que procederé a dar la lectura al informe correspondiente informe respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del instituto nacional electoral y del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024 acuerdos del instituto nacional electoral acuerdo INEM diagonal CG 51 diagonal 2024 por el que se designan las personas custodias de la llave pictográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica por internet y la modalidad electrónica presidencial en módulos receptores de votación para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2023-2024 acuerdos INE diagonal CG 52 diagonal 2024 por el que se determina la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales para el segundo trimestre del 2024 mediante la aplicación de criterios específicos de distribución acuerdo INE diagonal CG 109 diagonal 2024 por el que se aprueba la implementación de un programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos orientación asesoría atención y acompañamiento jurídico de las mujeres en situación de violencia política en razón de género con enfoque interseccional e intercultural durante el proceso electoral federal 2023-2024 acuerdo INE diagonal CG 111 diagonal 2024 por el que se aprueba las modificaciones a los lineamientos para la conformación de la lista nominal del electorado en el extranjero para los procesos electorales federal y locales 2023-2024 aprobados mediante inverso INE diagonal CG 519 diagonal 2023 acuerdo INE diagonal CG 112 diagonal 2024 por el que se aprueba la modificación a los lineamientos para la conformación de la lista nominal del electorado con voto anticipado para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales concurrentes 2023-2024 y al cronograma del modelo de operación para la organización del voto anticipado proceso electoral concurrente 2023-2024 aprobado mediante diversos INE diagonal CG 542 diagonal 2023 e INE diagonal CG 528 diagonal 2023 respectivamente acuerdos del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca acuerdo IEPCO guión CG guión 10 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el cual se registran las plataformas electorales presentadas por los partidos políticos para el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el estado de Oaxaca acuerdo IEPCO CG guión 11 diagonal 2024 respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa presentado por los partidos políticos Verde Ecologista de México Morena y Fuerza por México Oaxaca en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el estado de Oaxaca acuerdo IEPCO guión CG guión 12 2024 respecto a la solicitud de registro del convenio de coalición parcial para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa presentado por los partidos políticos acción nacional revolucionario institucional y de la revolución democrática en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el estado de Oaxaca acuerdo IEPCO guión CG guión 13 diagonal 2024 por el que se establecen las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos para el ejercicio 2024 acuerdo IEPCO guión CG guión 14 diagonal 2024 porque se designan las personas integrantes del 19 consejo distrital electoral de ciudad Ixtepec Oaxaca y del consejo municipal electoral de San Pedro con Mitancillo Oaxaca que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023 2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo acuerdo IEPCO guión CG guión 15 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se aprueba la tercera convocatoria para integrar 46 consejos municipales electorales para el proceso electoral local ordinario 2023 2024 del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca en cumplimiento a la sentencia de fecha 24 de enero del 2024 dictada por el tribunal electoral del estado de Oaxaca dentro de los expedientes RA diagonal 06 diagonal 2024 y RA diagonal 07 diagonal 2024 acuerdo IEPCO guión CG guión 16 2024 acuerdo del consejo general general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se determinan los topes máximos generales e individualizados de gastos de campaña para las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa y concejalías a los ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2023 2024 acuerdo IEPCO guión CG guión 17 diagonal 2024 acuerdos del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se establecen las cifras generales del financiamiento público para gastos de campaña de las candidaturas independientes y candidaturas independientes indígenas y o afromexicanas en el proceso electoral ordinario 2023 2024 acuerdo IEPCO guión CG guión 19 diagonal 2024 porque se determina la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos y en su caso el centro de captura y verificación y se instruye su instalación y habilitación para el proceso electoral ordinario 2023 2024 acuerdo IEPCO guión CG guión 20 diagonal 2024 porque se instruye a los consejos distritales y municipales según correspondan para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CAP y en su caso CCV acuerdo IEPCO guión CG guión 22 diagonal 2024 respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial para la elección de consejalías a los ayuntamientos de los municipios que se eligen por el sistema de partidos políticos presentando presentado por los partidos políticos acción nacional y revolucionario institucional en el proceso electoral ordinario 2023 2024 en el estado de Oaxaca acuerdo IEPCO guión CG guión 23 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se designa a las personas integrantes del 11 consejo distrital electoral con cabecera en Matías Romero Oaxaca y a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fugirán en el proceso electoral local ordinario 2023 2024 de sustitución de quienes han renunciado a su cargo acuerdo IEPCO guión CG guión 24 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca porque por el que se designa la presidencia del 25 consejo distrital electoral con cabecera en San Pedro Pochutla Oaxaca que fungirá en el proceso electoral local ordinario 2023 2024 de sustitución de quien ha renunciado a su cargo acuerdo IEPCO guión CG guión 25 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se designa a las personas integrantes del 10 consejo distrital electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla Oaxaca y a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023 2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo acuerdo IEPCO guión CG guión 2020 26 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se designan las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023 2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo acuerdo IEPCO guión cg guión 27 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca porque se aprueban los formatos y especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas validados por el instituto nacional electoral que serán utilizados en las elecciones de diputaciones al congreso local y concejalías a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes e independientes indígenas o afromexicanas en el proceso electoral local ordinario 2023 2024 acuerdo IEPCO guión cg guión 28 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca porque se designan las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023 2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo acuerdo IEPCO guión cg guión 29 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca porque se designan las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023 2024 en sustitución de quienes han renunciado a su cargo acuerdo IEPCO guión cg guión 30 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se aprueban las tablas de competitividad que deberán observar los partidos políticos y coaliciones en la postulación de candidatas y candidatos para los cargos de diputaciones por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral ordinario 2023 2024 acuerdo IEPCO guión cg guión 31 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se aprueba el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de 19 consejos municipales electorales que fungirán durante el proceso electoral local ordinario 2023 2024 informe final derivado de la consulta previa libre informada de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de acciones afirmativas para determinar los lineamientos que serán aplicables para las personas indígenas y afromexicanas en la postulación de candidaturas a cargo de elección popular en el estado de Oaxaca acuerdo IEPCO guión cg guión 33 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca IEPCO guión cg guión 33 diagonal 2024 por el que se aprueban los lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo en los consejos distritales y municipales para el proceso electoral local ordinario 2023 2024 acuerdo IEPCO guión cg guión 34 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca IEPCO guión cg guión 34 diagonal 2024 por el que se designan las personas integrantes del 20 consejo distrital electoral con cabecera en la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza Oaxaca y a las personas integrantes de los consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023 2024 en sustituciones de quien han renunciado su parte acuerdo IEPCO guión cg guión 35 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación de Oaxaca IEPCO guión cg guión 35 diagonal 2024 por el que se determina el lugar que ocupará la bodega electoral del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca para el resguardo de la documentación electoral y materiales electorales su instalación acondicionamiento y equipamiento requerido para el así sí ya este continúo acuerdo IEPCO guión cg guión 36 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se aprueban las modificaciones a las tablas de competitividad que deberán observar los partidos políticos en la postulación de las candidaturas para los cargos de concejalías a los ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2023 2024 derivadas de la aprobación del acuerdo IEPCO guión cg guión sni guión cero nueve diagonal 2024 acuerdo IEPCO guión cg guión 36 y agotan 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se aprueba el ajuste a los formatos de constancia individual de resultados electorales de punto de recuento y del cartel de resultados de la votación en esta casilla que serán utilizados en las elecciones de diputaciones de progreso local y consacrías a los emprendimientos que se rigen por el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes e independientes indígenas o afromexicanas en el proceso electoral local ordinario 2023 2024 acuerdo IEPCO guión cg guión 38 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se aprueba el protocolo para la detección recolección entrega e intercambio de paquetes documentación y materiales electorales federales y locales entre el INE y el EEPCO recibidos en órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral concurrente 2023 2024 acuerdo IEPCO guión cg guión 39 diagonal 2024 acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca por el que se reforman los lineamientos en materia de paridad entre la mujer entre mujeres y hombres y acciones afirmativas que deberán observar los partidos políticos coaliciones candidaturas comunes candidaturas independientes y candidaturas independientes indígenas y afromexicanos en el registro de sus candidaturas ante el instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca en cumplimiento al ordenado en la sentencia dictada por la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación correspondiente a la tercera circunstricción plurinominal electoral dentro de los expedientes SX-JRC-28-2023 y acumulados ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones le pido al secretario continuar con el desarrollo de la sesión con gusto consejera presidenta como número 5 tenemos asuntos generales me permite hacer el conocimiento de este consejo que no fue listado ningún asunto en este punto del orden del día gracias gracias secretario continúe con el desahogo del orden del día consejera presidenta le informo que se han aportado los puntos del orden del día gracias